Hiciste que las fuerzas especiales se llevara a los chicos. Está por las redes, está por las redes. Gente de derechos humanos, sí. Acá la compañera está llamando, sí, está. Tú denunciaste a los compañeros que estaban apoyando todo esto. Como tú no quisiste que ellos gritaran lo que tú querías, tú lo hiciste. Porque yo vi el video. No, sí, a ti te gusta la tele, te gusta la pantalla. Estás apoyando a los cabros y resulta que tú echas al agua a la gente, a los mismos cabros que salen a la calle, que tienen más cojones de los que tienes tú. A ver, los más cojones. ¡Sale de ahí! 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 ¡Comodín! ¡Nada que hacer acá! ¡Comodín! ¡No, si es lo que no hay que hacer! ¡Deja a los chicos que luchen solos! ¡Le tiene que quitar pantalla a los cabros! ¡Deja a los chicos que luchen solos! A ti te gusta la tele, viejo, olvícate. Soy psiquiatra, trata de hacerte tú mismo un autodefacción. ¡Comodín el huevón! ¡Caballera! ¡Deja a los chicos solos! ¡Que luchen solos los chicos! ¡Caballero, por favor! ¡De verdad! En todo caso estamos aquí para denunciar a una pediatra, que es candidata a la Presidenta de la República, que no está haciendo nada hoy día para resolver la presión de los niños. ¡Está ahí loco! ¡Una mujer reconocida a nivel mundial, weón! ¡Vos vas a venir a decir esas cosas! ¡No te arrastras!